Y arriba el golonga, y que recuerdo mami Querer mirar realmente eso, sabiendo que no puedo Querer llegar hacia más allá, sabiendo que solo puedo Es como querer, tener a ese corazón, que hoy, otro es el dueño Ya no la molestaré, no la supe querer, y ni yo debo Yo no sé si mañana, la veré, se olvidaré Solo sé después marzo, cuando la conocí Hoy, hoy en mi mambo, en marzo mi amor Y con orquesta de carnes, para toda la gente linda que visita Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Cuanto más yo la quería, por otro me amado no Cuanto más yo la quería, por otro me amado no Me dejo solito y triste, ¿y ahora qué le hago yo? Me dejo solito y triste, ¿y ahora qué le hago yo? Antes de yo conocerla, seguro se llamo y bien Antes de yo conocerla, seguro se llamo y bien Pero aparece en mi vida, enseñándome a querer Pero aparece en mi vida, enseñándome a querer Y mi Dios, dice querer, el bueno Y yo no te olvido mami Oye, pero yo quiero, yo quiero eso A dinero de mi otro trago, que yo quiero olvidar mis penas A dinero de mi otro trago, que yo quiero olvidar mis penas Ella me dice, que soy muy malo Yo me la paso, de palo en palo A dinero de mi otro trago, que yo quiero olvidar mis penas A dinero de mi otro trago, que yo quiero olvidar mis penas Hoy mis amigos, se rían de mí Porque soy borracho, y no soy feliz A dinero de mi otro trago, que yo quiero olvidar mis penas El dinero de mi otro trago Que yo quiero olvidar mis dedos Oye, y aquí te traigo este mafo Con orquesta de Carver Y arriba el Goloma Y su lista feria Y que rega tarde, ya salió solito Bueno, buenas tardes y caballeros Seguimos para todos ustedes esta tarde Al ritmo merengue Al estirar la orquesta de Carver De la ciudad de Cachaltenango La ciudad de la luna para todos ustedes Ahora que gocen y disfruten Esta tarde súper especial Seguimos formando los temas para todos ustedes Y esto suena y dice así ¡Uy! La campana ya pide semana Se deja ver La, 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 la Estoría, pintó, pintó bajo mi pie A mi Dios, puso la manzana para comer A mi Dios, dejé tu abrazadito pa'l amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, todas las noches Pa' ahorita el día, pa' pa' bañarnos En la orillita, en la marea Una porridita, una porridita, una porridita Y se estuvo Chirita, no el moririta, no el moririta, no el moririta Si tú como chirita, te untas mi diente, agarrados con dientes trinco pastel La 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 lala nuestras currías, tendo que tener todo mi piel Si Dios, loco a la manzana fue para comer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita de la marea Se aplica esta, 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 una borridita, una borridita, una borridita, una borridita, deine tu boquita Música Deja de volvente, jovencito y lentamente Deja de volvente, pero con mucha carencia Deja de volvente, jovencito y lentamente Deja de volvente, deja de volvente Llegó la fiesta con tu boquita Toda la noche, bonito el día Vamos a bañarnos en la orillita De la marea, sabidza y caiguita La mordirita, la mordirita La mordirita, vaya de tu boquita La mordirita, la mordirita La mordirita, la mordirita La mordirita, la mordirita La mordirita, la mordirita Por favorita, a mí de tu boquita 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 Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, hoy dos días Vamos a bañarnos en la orillita De la marea, la me cae tal, tal, tal Sí, sí, rico merengue Arriba la mano, comiste, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Cómo está el ambiente, cómo está el ambiente Darle con todo, darle con todo Hasta tarde, señores Y si ganó fiesta en Amolonga Eso, eso Y hasta amanecer Hasta que el cuerpo aguante Merengue Se prendió la fiesta Esa noche voy a beber Traigan la botella Porque voy a hacer rucho Se rucho, se rucho Esa noche voy a ser rucho Se rucho, se rucho Esa noche voy a ser rucho Se rucho, se rucho Esa noche voy a ser rucho Se rucho, se rucho Se rucho, esa noche voy a ser rucho Se parió a Mojito, se le partió La rama que el agua le dio La rama con cuatro que la arreglara Porque soy la rama Clava, 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 cl Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la botella, porque voy a amanecer A mi amboñito se le partió, la agua le dio Tanta copa que la arreglara, porque soy el de la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy el meromero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy el meromero Ay mamá, ay mamá Eso Dame, 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 dame Digo mamá Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la botella, porque voy a ser rucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá La cama y el ropero No le hago lo que quiero Y nunca me dicen No, 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 no Quiero que le arregle Yo, 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 yo ¡Ey! ¡Eso! Hoy el bajo El más bajo Hoy el Luigi ¡Ey! Arriba, 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 arriba Arriba esos ánimos ¡Eso! Vamos muchachos Vamos, vamos con ganas Que la fiesta apenas está iniciando Así que vamos con más música Más merenguito Más mambo Bueno, y eso es para que los miles También se pongan a bailar Ahí los besos Los besos con nosotros ¡Suena! Rico merengue, rico merengue Gracias, compite Muchísimas gracias Por traernos a este baile Y estos pasos que han Organizado desde hace tiempo Con nosotros ¡Suena! 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 ¡Suscríbete! 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 Y cuantas mujeres lindas en el Bologna Quiero ver un poco de tus ojos Quiero estar en la luz donde te me miras tú Quiero ver, quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel con tu perfume de piel Na 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 Dale, dame, dame Na 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 Sí, eh, eh Na 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 Dame, dame, mambo Riga, mambo Yo sigo Donde, dame, dame Dame, dame, dame Y para toda la gente linda de Almolonga Arriba su feria Y para todo lo que lo visita Eso Queremos ahí espacio, por favor A nuestro lado izquierdo Espacio ahí para los muchachos del Tomite Para que siga bailando Na 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 Dime Na 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 Dame, dame, dame Na 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 Dime Na 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 Dime, dame, dame Y es tu voz a la Dominicana Saludos al dominicano Toño Rosario Miguel Convite Saludos al dominicano Arriba, arriba la mano, arriba Saludos especiales ahí para el amigo Francisco Schick Andale Le van a entregar nada de los temas especiales para todos ustedes Seguimos Llegó el pavo 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 Lo que quiera mucho mejor Allá pasa más trabajo y no aguantan más la presión Y vino del pastor Lo que quiera mucho mejor Allá pasa más trabajo y no aguantan más la presión Llegó el pavo Llegó el pavo Por eso vino aquí Allá en Nueva York El que iba a morir El día de aquí Se estaba acercando Y todo el mundo allá lo estaba conservando Pero lo que uno sabe es que aquí también Es una vida que nos va a ir a comer Y a veces todos los tíos nos van a agachar Y cuando la verdad me dicen Míralo, 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 míralo Llegó el pavo 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 Que va a ser de color azul pastel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No ves tú como tosca No es muy bonita, yo la quiero mucho No es muy bonita, pero estás muy loca El sombrero grande queda El sombrero lleva de color azul pastel Oh, oh, oh 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 Sí, sí, dale Oh, oh, oh 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 Gustavo, justo acá Muy bonitas ganas de los muros Muy bonitas en esta piel oja Hay mujeres de color de rosa El sombrero grande y feo El sombrero lleva flujo Tiene color azul para ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh De carne Eso, 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 eso Saluditos a todos los muchachos del compite Especialmente a los más animados A ver arriba en las manos los más animados Y vengan las palmas de la gente linda De Almolonga y de los que lo visitan Celebrando a San Pedro A Pedro Apóstol En su día especial Bueno y para los muchachos de Canal 4 Del TV Almolonga Saluditos a todos los muchachos que están transmitiendo también en vivo Saludos a Jai Consola A Vicente Álvarez, nuestro ingeniero de sonido Buena onda, brother Saludos también a Paulino Cortés Desde San Pedro, La Laguna Por allá también hay feria Por allá también hay feria Oye Por el mundo, por el mundo, por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo, por el mundo Yo tengo un amigo que se llama arriba Por otro cuadro nada y hasta ahí Por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo Y hasta el mero fondo de Carrel Si yo tengo un amigo que se llama Juan Carlos Ha tomado nada y ya no quiere bailar Por el mundo, por el mundo, por el mundo Oye Por el mundo, por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo, por el mundo Yo tengo un amigo que se llama Gabriel No tomado nada y ya no quiere bailar Por el mundo, por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo, por el mundo Por el mundo, por el mundo, por el mundo Y en los teclados El maestro Carlos Velázquez Poniéndole sabor Escúchelo Y desde un lugarcito De Antotón y Capán De Aldea Vázquez El papá de Cheto Próximamente es el sábado Lo estaremos comporteando con ellos también De Aldea Vázquez Soto, ni Capán Oye, es eso Sigue, sigue, báilale Y báilalo, báilalo Todo el mundo, todo el mundo Eso, 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 eso Que te toco ni capaz Ni masaje Eso Que siga, que siga, que siga esta fiesta Que siga, que siga, que siga el convite Eso, eso, eso Uy Bien para todos los engripados, eh Bien para todos No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me pego la gripa Poquitos por aquí, poquitos por allá El catarro no se me quita No tiene que gritar, no me voy a arreglar Porque me duele mi calguita No le importa en el que me ponga nomás Yo no quiero penicilina Ay, ya me pego la gripa Y el catarro no se me quita Yo quería echarle a su pita Pero no porque tengo gripa Ay, ya me pego la gripa Y el catarro no se me quita Ay, ya me pego la gripa Que me traigan la cervecita Un comparto Al estilo de la orquesta De Carmen No me grasa, ya se me quitó No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me pego la gripa Poquitos por aquí, poquitos por allá El catarro no se me quita Me quiere quitar, no me voy a dejar Porque me duele mi nalguita No le importa en el que me ponga nomás Yo no quiero penicilina Ay, ya me pego la gripa El catarro no se me quita Yo quiero penicilina Pero no porque tengo gripa Ay, ya me pego la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me pego la gripa Y que me traigan la cervecita Compasados Ay, ya me pego la gripa El catarro no se me quita No le importa en el que me ponga nomás Pero no porque tengo gripa Ay, ya me pego la gripa El catarro no se me quita Y que me entregan la cervecita, compadre, que me entregan y me la entregan ¡Hueva! Y suena, suena Pero señores, ¿cómo es el ambiente? Conmigo, ¿cómo es el ambiente? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y suena, suena En el estilo de la Orquesta de Carmen Muévalo, muévalo ¡Suena! Seguimos con la quebradita Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y luego me hace chiquita Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y luego me hace chiquita Tiqui, tiqui, tiquita Oye Micaela Y esto es para ti Con orquesta Con orquesta De Carmen Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y luego me hace chiquita Tiquita 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 Y la matraca, compadre, la matraca Tiquita Y la matraca Tiquita Y la matraca Tiquita Bueno, bueno mi gente, seguimos, seguimos, seguimos de fiesta Y que siga la fiesta, y que siga la fiesta Hasta las seis de la mañana, acá pasándola bien En esta tierra linda, la hortaliza de América Albolonda, venga las palmas Uy, eso, arriba las palmas, el pingüino El pingüino tiene arriba las manos, dice Y esta noche no habrá frío, no habrá frío De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que bailar, hay que gozar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que escuchar, hay que bailar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza El mundo se va a acabar Uy de tanta violencia que hay que el mundo se va a acabar Y de toda la valencia que hay Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Hay que regar, hay que cómodar, hay que chumalar, hay que bailar, hay que bailar Que el mundo no se va a acabar Chupale pecho Chupale pecho Chupale pecho Salud Oye, oye, oye Ringo Wednesday Oye Chango Chupa la gachó Chupa la gachó Chupa la gachó Chupa la gachó Chú Chúa Chúbela Te caes Yo ya no quiero chupar Chupa tu paleta, chupa tu paleta Chúpala, chupa tu paleta, chúpala Chupa tu paleta, paleta Ándale, ándale, ándale Fue ahí, por ahí Me informa de que viene el camino Espini González Epa, 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 epa Ándale, ándale, ándale Y suena el estilo de la oferta de Carole, señores Ya va a ir, compite Románticamente Yo volví a mi escondilla y te llamo la atención Que no me puedo sorpresa, pues era mi corazón Me dijo que ya no puedes vivir de un día más sin verte No la gana, no le cuento Que no me atenga mi suerte Me dijo, síguela Síguela a donde vaya Me dijo, síguela Me mueres en la raya Me dijo, síguela Que ya es mi luz y parón Me dijo, síguela Ya no nos hagas daño Me dijo, síguela Síguela que le daño Me dijo, síguela Síguela Ya no nos hagas daño Eso me dijo el corazón Oye Lo dijo el corazón Y esa es mi razón Vamos Vamos Carvel Me tome sentir Y el corazón En el corazón Me escucha Me dije que amar no sé Es decir Yo que no puedo Vivirte un día más fuerte No la vas a ser puestos Que no te tengo mi suerte Ven y consíguela Andame a tomarte Ven y consíguela Que no te quise atarte Ven y consíguela Que no te quise mi valor Ven y consíguela Ya no nos hagan daño Ven y consíguela Síguela Síguela que le traigo Ven y consíguela Síguela Ya no nos hagan daño Eso me dijo el corazón Oye Lo dijo el corazón Oye Y esta es mi razón Los especiales a los amigos de Producciones Corona Toda la Od44 No os hagan daño Letís Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a gozar El balabalabalacú, el balabalabalacú, el balabalabalacú El balabalabalacú, mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las manigotas del amor vuelven a tu alrededor Deja que las manigotas del amor vuelven a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a gozar El balabalabalacú, el balabalabalacú, el balabalabalacú El balabalabalacú Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las manigotas del amor vuelven a tu alrededor Deja que las manigotas del amor vuelven a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a gozar El balabalabalacú, el balabalabalacú Llegué la fiesta 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 Cucu Así que deja mi cucu Cucu Si me pago pantalones Y volteo detrás Cucu Nunca faltan los tirones Cucu Como tú y las demás Cucu Si te la puedes mirar Cucu Lo que te llevo la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Yo prometo en mirar No tocar Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Pero no te lo Que lindo es tu cucu Cucu Sabroso es tu cucu Cucu Que lindo es tu cucu Cucu Me arrebato con tu cucu Cucu Que bonito es tu cucu Bonito tu cucu Cucu Redondo y suavecito Cucu Que lindo es tu cucu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso es para Marimeli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es para... Ay, que linda... Hay amor... ¡Ay, y arriba... y... y...